... Not Silent es un programa de visitas guiadas para seguir el recuerdo... ...de personas singulares para la historia... ...de hechos significativos en la memoria de esta ciudad del Mediterráneo. Un lugar de gran riqueza patrimonial, histórica y cultural de interés para todos. En el cementerio de Alicante se encuentra una fosa, una fosa común... ...en la que están enterrados, pues, más de 600 alicantinos que fallecieron en la Guerra Civil. En esta fosa común se encuentran las más de 300 víctimas que fallecieron... ...con motivo del bombardeo realizado por las fuerzas italianas... ...en el mercado central de la ciudad. En el cementerio de Alicante se encuentra una tumba a homenaje... ...al fundador de Falange Española de las HONS... ...José Antonio Primo de Rivera. Estuvo enterrado en este cementerio previo a su traslado al de San Lorenzo del Escorial. Los llamados mártires de la libertad, capitaneados por Pantaleón Bonet... ...fusilados el 8 de marzo de 1844. Un lugar repleto de voces y símbolos para todas las personas. El Jardín del Silencio, un lugar donde se encuentra el Panteón de los Caídos. Mensajes que ya son eternos. Paz, libertad, identidad, homenaje, recuerdo, principios... ...y una ruta guiada que nos lo descubre. Un paraíso para descubrir el fin desde la tranquilidad. Desde la tranquilidad del lugar... ...y sobre todo para volver a empezar. En el cementerio de Alicante descansa el poeta Miguel Hernández... ...un gran poeta de la literatura castellana del siglo XX... ...creador de poemarios tan importantes como... ...El rayo que nos cesa o Perito de Luna. Yace en su tumba junto a su hijo Manuel Migler Hernández Malresa... ...y su esposa Josefina Malresa. ... ... ... ... ... ... ... ... ...